A ver, ¿dónde está bien? ¿Dónde está? Bien, ok. Ok, hoy vamos a implementar, vamos a añadir un lead a a Amplify. Vamos a agregar Amplify a nuestra web para poder para poder que el formulario funcione. Entonces tengo un ejemplo que ya había hecho y lo que voy a hacer es copiarlo y explicar, ir explicando un poco cómo va. Entonces voy a abrir primero el ejemplo en la otra pantalla, voy a abrirlo aquí. Ah, también tengo que ir a Twitch por si por si alguien me escribe. Tengo poco de tiempo, así que tengo que ir rápido hoy. Amplify Aquí está. Ok, lo que estoy haciendo es un tweet. Y ahora, ¿qué es lo que iba a hacer? YouTube fuera Amplify MailChimp. No, esto es una cosa que estaba buscando. Ah, y esto es el tutorial. Eh, Twitch Twitch TV Y vamos aquí Vamos a ver Channel Y aquí ponemos Show, None, Mode, no sé qué PopUp Chat Puedo cerrar ya esta página. Esto también la voy a dejar ahí porque la quiero luego y voy a poner el chat acá en otra pantalla Sí, para verlo bien Estoy pensando que hay algunos usuarios aquí que Ok, tengo esto abierto acá arriba Y vamos entonces al proyecto Y aquí abrimos Entonces Uy, no, esto no es lo que quería hacer Y este Y ahora también en la línea de comandos hacemos Yarn Site Bueno, primero tenemos que instalar Amplify Creo que es Yarn Global Add No, primero tengo que cambiar a 1VMUse10 porque tengo la versión 12 puesta por defecto Era así Yarn Global Add Amplify.js Creo que es así Creo que es así Sí, parece que sí No, pues no es así No lo encontré Pues vamos entonces a buscarlo Amplify Docs Javascript Ok Entonces aquí está Install Ah, ok Entonces aquí es Yarn Global Add Esto Ah, ok Sí, esto es global No es de proyecto Claro, como este es un proyecto de Workspaces Hay que tener cuidado con lo que Instalo Amplify Configure Creo que eso Ya está Pero voy a ejecutarlo igualmente Me he dado cuenta que si pongo el El ventilador No se escucha en el micrófono Así que Ya tenemos algo de ventilación Ya tengo algo de ventilación aquí Cosa que Siempre es bueno Otra cosa también es que Acabo de crear En YouTube Un playlist Con todos los Todos los videos Todos los streamings Que he ido haciendo Entonces si vamos a mi cuenta Aquí Y ves que ya Están todos los videos subidos Vamos a en playlist Y voy a copiar esto Copy link address En todos los streamings Ahí está Ya están todos allí Y este también Cuando esté listo Lo descargaré Y lo pondré allá Esto ya está instalado Puede hacer Amplify Configure Que supongo que esto Me irá Me irá Me Me The engine noise incompatible Ah Bueno Pues tengo que usar La versión 9 Me irá Use 9 Ahora sí Yarn Global Add Y entonces Otra vez Pego esto A ver si ahora Si se deja A ver si ahora Si funciona Perdón Ya está Ok Venga Vamos 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 Que no tengo mucho tiempo Bueno Vamos a ver Un poco el código antiguo Así voy refrescando Un pelín La memoria A ver Entonces aquí Bueno Lo muestro También Esto es otra web Que había hecho Que bueno Que ha quedado en nada Con muchos proyectos Que tengo Sí Esto Es lo que hay Entonces esto Hay un footer A ver Tengo muchas cosas abiertas Aquí o qué No A todos Sí Es que Así somos Componentes Footer Y el footer Creo que es Contact form Ok Entonces Contact form Viene del index Esta es la Cuando Cuando ponía todos los componentes Así Es similar a Firebase Amplify De Amazon Es similar a Firebase Podría decir que sí Sí Es muy similar Amplify es un framework Tiene un montón de tooling Lo interesante Y lo bueno Es que Todo se genera Por la línea de comandos Entonces si tienes La línea de comandos Instalada Creo que también pasa Con Firebase Yo la verdad Es que no tengo Mucha experiencia Con Firebase Pero aquí tienes Aquí tienes Serverless functions Tienes también Una forma para guardar datos Tienes Forma para hacer Una API Tienes Puedes hacer Una API GraphQL Una API REST Como quieras Puedes hacer Hosting O sea que sí Es muy parecido Solo que una es de Google Y la otra es de Amazon Esa es la La diferencia Y aquí no tengo Contact forms Ok Entonces Aquí tengo este Este componente Que form field Ves que Tengo Algo muy parecido A A lo que había A lo que tengo ahora Hola Gracias Sí, sí De nada A ver Entonces aquí tenemos El formic También usé formic Y tenemos El formulario Full name Correo Ta 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 Pero lo que a mí Me interesa Es El submit A ver Cómo hago Submit Aquí Y se vea Aquí Cómo hago Submit Se hace solo Pues sí Parece que se hace solo Aquí está Api GraphQL Hago una operación Que se llama Add lead Y eso es lo que Vamos a mostrar Si vamos a GraphQL Tenemos una Mutation Que esto Es código Que es autogenerado Yo no he creado Esto Es que tengo Mutation Add lead Y entonces Agrego todos los datos Y Esta mutation Crea O sea Llama a esta Mutation De la API Entonces vamos a ver El esquema No este esquema No Vamos aquí a Amplify Backend API Schema Aquí está Ustedes ves que aquí Tengo Tengo lead Ok No quiero que salga esto Tengo un model Madre mía Ahora Otra vez Ok Aquí No Esto Turn auto Scrolling Off Si No quiero que salga No sé si eso Va a impedir que salga Pero No No impediré que salga Bueno Da igual Tendré que vivir con ello Se está quedando conmigo Tenemos un type lead Tenemos el Le hemos añadido La directiva model Y Si Ya ganaste Ya está La voy a dejar Entonces Además Además también Hemos agregado Una mutation Ad lead Que recibe Todos los Los parámetros Que queremos Y Esto Devuelve una función O llama a una función Interesante A ver Esta función Ad lead Source Vamos al index Y esto Ah Ok Esto lo agrega He hecho una función Para agregarlo A MailChimp Bueno No está mal Pero Creo que Todavía no sé Que voy a hacer Con esta función Voy a hacer Primero la parte De la mutation Porque si Quiero que eso vaya A la base de datos Pero 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 no sé Todavía Si esto es lo que Quiero hacer Llamar a la función Luego Pero bueno Está bien Entonces A ver Aquí Ahora si puedo hacer Amplify No Aquí Amplify Configure Y vamos a ver Que dice Tengo Media hora O sea que A ver si puedo Conectar esto En media hora Y Visto lo visto Pues no 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 chuta Bien Creo que esto Lo abriré En la otra ventana No quiero Problemas Y Seguramente Seguramente Mostraré API keys Y cosas Por favor No No las usen Obviamente Luego Las cambiaré Pero En el livestream Pues no No voy a poder Cambiarlas Tengo que salir Suerte Venga Adiós MCAST MCAST Enmasca Enmasca Venga Gracias por Por estar Ahora Press enter To continue Bien Yo quiero que esto Sea Esto Como esto Es una web En Panamá Vamos a hacer Y nunca me acuerdo Cuando es Que es East y West East 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 es derecha Ok Entonces vamos a ponerlo A la izquierda West US West Uno Amplify Username Si No Hammerling Vamos a ponerle este Press enter To continue Ok Dice creation Bien Por que Add another user No No quiero Otro user Ah Ya existe Entonces esto Mejor no lo hago Vamos a hacer Amplify Pero Uy Como va a funcionar Esto En el site Esto es Interesante Yo creo que Debo ir al site Y aquí Hacer Toda la configuración Claro Porque estoy trabajando Con yarn workspaces No quiero que esto Vaya al theme O vaya a otra cosa Que por cierto He estado obviando El theme Ya luego tendré Que Separarlo Voy a hacer un Amplify Init aquí Enter Anime of the project Y Amel Link .com Enter The environment Vamos a poner Def O Staging Si Staging Visual Studio Code JavaScript React Source C Source Esto va a ser Public Y Esto será Yarn Build Bueno Esto lo tendré que cambiar Yarn Start Develop Ok Y ahora Do you want to use Yes I want to use Y voy a hacer Hammerling A ver Ojalá No sé si me va a crear Otro Otra aplicación Porque yo lo que quiero es que Cuando esto se Se compile Vaya a la aplicación Que ya tengo En Amplify Pues No sé Qué va a pasar Ok Ya está Entonces Ahora Aquí necesito Añadir Una Una API Entonces vamos a hacer eso Amplify Add API A ver El código Me ha añadido Esto que es Esto es exisible Este no es el código Este Hammerling Inside Tenemos la carpeta Amplify Bien Si que es como debe ser Porque De momento No tengo ningún Theme Pero este Esto quizá Quizá sería interesante Hacer un theme De De Amplify Hacer un theme Del backend Pero bueno De momento Nada Si Quiero que sea GraphQL Provide API name Hammerlin API You can No puedo usar eso Hammerlin API API key Porque Solamente quiero que la gente Que Hacer El contact form No quiero todavía Authentication Ni nada Do you want Do you have an automated Pongo que no Do you want A guided schema Creation Pues si Single object Si no tengo Relationships Do you want to edit The schema Now Yes Y aquí entonces Lo que voy a hacer En vez de todo Esto va a ser un Lead Y el model ID Entonces vamos a poner Full name String Esto es Email Y aquí puedo poner Tengo una Tengo un type Especial Que se llama AWS Email Que Que viene De Amazon Que más tengo Phone Phone Voy a dejar String Porque todavía No Hay también Un AWS Phone Pero no sé Cómo Cómo va De todo Así que Voy a dejar String De momento Que más Tengo Full name Email Phone Y esto Ah El tipo El tipo De servicio Service Type Entonces aquí Vamos a poner Email Service Vamos a hacer Service Vamos a hacer Un tipo Y luego Comment Que será Un string Bien Entonces ahora Tengo que hacer Type Service Service Es igual A En realidad Es un Enum Enum Service Entonces esto es Residential Commercial Industrial Industrial No es Es de otra manera En inglés Pero bueno Vamos a dejarlo En español Comercial Industrial Bien Entonces también Quiero hacer Una Mutation ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Estoy viendo el otro Proyecto en la otra Pantalla Voy al esquema Y Type Mutation Ok Entonces aquí Creo Type Mutation Esto lo que va a hacer Es crear esa Mutation Por mi Add Lead Bueno Bueno en realidad De momento no voy a hacer esto Porque Yo lo que Ya El Como estoy agregando La directiva Add model Me va a crear Los Me va a crear La mutation Así que Ya con esto Creo que puedo Puedo estirar Por hoy Ok Entonces Ahora Vamos aquí Vamos a esto Y digo Press enter To continue Espero que no haya ningún problema Bien Entonces Ayer Estuve viendo El El video De Learn with JSON Con Kurt Kemple Que lo dejé Lo dejé ayer Y Lo que ellos hicieron fue Hacer una Una Lambda function Que esa Lambda function Lo que hacía era Que pillaba los datos De la query Pero una query No era una mutation Y De allí Lo que hacían Dependiendo de la Conferencia Era una Una base de datos De conferencias Entonces Dependiendo de la conferencia Que 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 Querían mostrar Tenían un campo extra Que Mostraba el weather Entonces Weather Era una Una lambda function Que Lo que hacía era Llamaba a una A una API De Weather Pasándole a latitud Y longitud Y te decía El El weather Que había Entonces Estuvo interesante Pero claro Ahí estaban Haciendo solo Una query Yo lo que quiero Luego es hacer Una mutation Que es un poco Lo que muestro Aquí Si Ahora lo bajo Por ejemplo Esto Ves que Tengo La directiva Add function Y tengo Una Una Función Que se llama Add lead Y esta función Add lead Está aquí Si vamos al index Esta función Pues una función Que recibe Event Context Y Estoy haciendo Estoy haciendo Un post A la API De MailChimp Quizá Esto no sea Necesario Hasta que Tengamos que Mandar Una newsletter Pero De momento Lo que Lo que me gustaría Hacer es que Cuando alguien Cuando se agregue Alguien A la base De datos Yo ejecutar Una función Para mandar Un email A A la oficina A la empresa Para decir Oye Hay un nuevo Hay un nuevo Contacto Un nuevo Contacto Escrito Entonces Eso Ya pues Sea un email Y les llegará Toda la información En el email Eso sería Lo El Objetivo Final Pero de momento Lo que vamos a hacer Es simplemente Vamos a crear Un lead Y cuando se ha creado Entonces vamos A A A mostrar El El mensaje De De El mensaje De ok Ok En el formulario Entonces Esto ya lo tenemos Vamos aquí Y esto ya está A ver si hago Amplify Mock Funciona No Amplify API Console Era Supuestamente Esto te abre La consola Y Si En GraphQL Si Pues si abre La url Con la consola Y lo que me enseña Lo que me enseña Es la API Error There was a problem Acquiring Cognito Session Please visit The queries Page Bien Y aquí No tengo Userpool ¿Cómo hago Login De esto Ahora? Pero no Es least Clients Esta no es la API Post Activity Amplify API Key No Este no es Ok Creo que está bien En el US West Estaba en el En la region Incorrecta Ok Ahora sí Aquí está API Key Entonces vamos a Queries Aquí por ejemplo You don't have any Available API Keys Settings Que tengo que agregar El API Key Pero eso debe estar Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Interamplify En source Un poquito Components Aquí está Aquí está En el export Ah No he agregado Nada Bueno Pues hago el push ¿No? Sí Aquí hay un Un bug Que podría Decirle a Cord O a Nada Que Cuando hago Amplify API Console Me abre La consola Sí Pero si tengo Otra Región Abierta Pues Beta Sí Está Bien Esto Do you want to Generate all Posibles Sí ¿Por qué no? Enter Maximum statement Dos Me parece bien Esto de Maximum statement Death Es para Poder Evitar Que Que tengas Un Nesting De Acceso A información Infinito Entonces Por ejemplo Si tienes Post Y cada post Tiene un usuario Pues Tú podrías Hacer Post Luego Mostrar Los users Luego los users Mostrar sus posts Luego los posts Mostrar los users Y así Indefinidamente Pues esto Te limita Para que solamente Puedas ir de Post A users Y ya no más Si eso es lo que quieres Bien Si no Puedes agregar Otro nivel Pero Entiendo que Si tienes más niveles Pues es más complejo Es más lento Hay que Hay que Verlo con calma 20 minutos Venga Venga Vamos a hacer Una query Vamos a Agregar Un 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 lead Ok Entonces vamos A el Contact form Aquí en el Contact form Ta ta And the submit Y esto Entonces Llamamos Aquí a esto Pero lo que no entiendo Es por qué Ah ok Porque lo tengo separado Bueno Ah ok Yo creo que Por eso es que Pero el otro código No tiene sentido Aquí Aquí yo tenía Para mostrarlo Aquí yo tenía Esto es Hamerlin No Esto es lo que quiero mostrar Y aquí si vamos A contact Forms A ver si Esta vez se queda cerrado Form field Y el Button Este button Que es Button Viene Aquí Mi button Viene De ribas Pues no sé Bueno Vamos a probar Luego Ok Ya tenemos API key Tenemos tal Entonces si vamos A no accesible Panamá Esto voy a moverlo Si no Aquí A contact Form En realidad Yo podría Quitar esto Podría quitar esto Y debería funcionar Entonces si voy aquí Hago Voy a abrir otra Ventana Y voy para atrás Y hago Yarn Site Ok Aquí tengo que hacer Vean NMU 10 Y ahora si Yarn Site Vamos 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 Ya casi Ya casi Entonces aquí lo que tendría Tengo acceso ahora Supongo que tengo que hacer un Amplify Init En el En el En el componente principal Bien OnClineReady Ok Bien Esto es lo que tengo que hacer Eh Vamos a agregar Un Vamos a agregar GaslyBrowser Bueno GaslyBrowser ya está Que estamos haciendo De WrapElements Pero también tenemos que agregar Amplify Ahora Eh Esto está mal Si es Const Amplify What are Require AWS Amplify Ahí tengo que también Instalar Amplify React Y toda la historia Ok Esto Y ahora podemos hacer Export También Punto On Client Entry Y esto Es una función Que Aquí solamente Llamamos a Amplify Punto Configure Y aquí le pasamos Un objeto Con 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 todos los valores Que tenemos En Este Sitio de aquí Cogemos esto Aquí lo pegamos Por favor No usen Los Lpi Key Y todo esto Please Ok Quito aquí Quito aquí Quito aquí Quito aquí Y quito aquí Esto debería ponerlo En una variable En torno Es más Voy a ponerlo En una variable En torno Esto como era Eh Tengo que ir Tengo que ir a A Aquí Y vamos a crear Un Punto Enf Y aquí Entonces Eh Ah no No es Que Tiene el proyecto Que no era Aquí Aquí entonces Hago un Punto Enf Y esto Aquí entonces Hago Pre-review No me importa Absin Endpoint Ok Vamos a hacer Amplify Graph Well Endpoint Y entonces Cogemos el Endpoint Ahora Amplify API Key Y entonces Cogemos el API Key Ahí está Entonces Ahora acá Eh Como es que era Eh No me acuerdo Esto está en Create React App Eh Load Environment Parables Oh ¿Sabes qué? Eh Voy a ver el video Otra vez Porque lo vi ayer Y si voy a history Eso lo estaba haciendo Jason Lo hizo Jason Básicamente Aquí Voy a quitar el audio Porque no me interesa Voy a ver por donde Ok Por aquí está Justo Ajá A ver Cómo era que cargaba AWS Ah Aquí es donde se daba cuenta Que no Que no funcionaba esto Entonces creaba Variables de entorno Bien Voy a escribir la variable De entorno Cogía el endpoint Vamos a hacerlo más rápido Bueno Vean A que lo vean También No hay audio Bien Aquí Que es justamente Lo que estoy haciendo Entonces coge el suyo Lo pone Y ahora Aquí es donde me interesa Aquí todo esto Recuerda .env MyConfig Ok Ok Entonces esto Ya está Ok Bien Entonces vamos a hacer lo mismo Esto Lo podemos hacer aquí Vamos a hacerlo arriba Require .env Y ¿Cómo era? Y configure ¿No? Config Ok Y memoria de PC Aquí entonces Otra vez Path Path .env 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 Entonces así Ahora sí Aquí puedo hacer En vez de esto Hago Amplify Voy a dotenv Y entonces dotenv Voy a poner .development Entonces copio GraphQL Endpoint Y API Key Y aquí Y aquí también Quitamos No es el endpoint Sino es API Key Ok Esto debería funcionar Tenemos que añadir también Aquí De ignore Los .envs Es que he añadido Amplify Y También En Start Para que no se vaya Eso A El control De versiones Bien Entonces Ya tengo esto Bien ¿Qué más tengo que hacer? A ver si Un index Source Aquí no hay index Caspi Config No hay nada En el config Así raro Bien No Utils Esto es Theme Que bueno Tenemos Theme Obviamente Typography Esto también Tendría que Ver si lo puedo Agregar En el index Entonces No tenemos Nada Raro Bien GraphQL Sí Componentes En el layout Tenemos algo De Amplify No Vamos a Forms En el forms Entonces ya pillamos Esto Bien Entonces Aquí en el contact form Vamos a agregar Esto Que es lo que vamos a necesitar Y también Vamos a necesitar El Ad lead Que Si no me equivoco Tenemos aquí Mutation Create lead Ok Este Create lead Es el que Necesitamos De Import From GraphQL Mutations Y aquí podemos Hacer Create lead Bien Entonces Ahora vamos a El submit Que está Dónde está Dónde está Dónde está La función Aquí está Esta función Entonces en vez de Este set Timeout Vamos a hacer El API Vamos a hacer Esto Amplify GraphQL Esto es Create lead Y Values Son los valios Que tenemos Entonces Then Result Tengo el sistema De set Submit In false O sea que Esto lo podemos Quitar Ok Entonces Fail to compile Cannot Resolve FS Yarn Works Face Site Add Cloud Enf No sé si esto Lo tenía que hacer Pero Como hago Un require Supongo que sí Esto Sabes que Voy a quitarlo Porque No quiero que por Yarn Site No quiero que se vea más El API Key Obviamente esto todavía No lo voy a subir Esto tengo que Probarlo Primero En local Porque todavía No he terminado El diseño No he terminado Todo Me falta La imagen De arriba Me falta El footer Pero bueno Hoy lo que quería Bien Me faltan Cinco minutos O sea A ver si esto Si funciona La primera Esto es Inaudito No ha pasado nunca Alguno conocía Amplify Lo han usado Alguna vez Algo Bueno y si lo estás Viendo luego En youtube También ponlo En los comments Que me interesa Estaré pendiente Venga 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 Vamos Vamos Algo pasó Que va No lo conocía Si Es Ahora Están Están Haciendo Cosas Muy potentes Sobre todo Relacionado Con Lambda Functions Y es Interesante ¿Por qué No está Ejecutándose Esto bien? No ¿Ves? Algo ha pasado ¿Qué ha pasado? Gapses Through an error Amigo Claro Es que Es que De verdad Voy muy rápido No tengo No tengo Wordpress He iniciado Esto Voy a cerrarlo Esto Voy a cerrarlo También esto Esto también Porque esto es mi Mi tontería Voy a cerrarlo Claro Si no tengo Wordpress Si no tengo Wordpress Montado ¿Cómo Se va a conectar? Venga Local Vamos La verdad Que tenemos Mucha suerte Ahora Con todas Las herramientas Y todas Las tecnologías Que Que Trabajan Alrededor De JavaScript Está Amplify Está Netlify Está Firebase Está Bueno React Vue Ember Todas estas Tecnologías Están Haciéndonos La vida Muy fácil O sea Con Si esto Va todo bien O sea Hemos podido montar Un servidor GraphQL En Amazon Pero exactamente ¿Cuál es la función De Amplify? Ok La función De Amplify Es un framework Que te ayuda A orquestrar O a configurar Todo lo relacionado Con las tools De Amazon Te deja crear Una API GraphQL Te deja hacer Crear Base de datos Te deja hacer Funciones Lambda functions Te deja También Configurar Diferentes Entornos de desarrollo Por ejemplo En este He creado El entorno Staging Pero yo puedo También crear Un entorno Producción Y me genera Bits diferentes Me deja Hacer hosting De mi aplicación Conectarlo todo Deja hacer Un montón De cosas Entonces Si conoces Firebase Es un poco Lo mismo De forma Si Bueno A ver Hay cosas Que Los planes Que tienen Son muy 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 Generosos Creo que El pricing Por ejemplo Para las Funciones Lambda Esto es Amplify Functions Pricing No No es gratis Pero yo Por ejemplo Lo he estado usando Hace un par de meses Y la verdad Que tampoco He recibido Mucha 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 traya Ni nada Pero A ver si sale El pricing Aquí Buah Esto es enorme No Aquí no debe salir Functions Pricing Por ejemplo Quick start Server Function In the Developing Pricing Pricing Aquí está No he tenido Que pagar Nada O creo que He pagado Como un euro Una cosa así Por ejemplo Mira esto El free tier Tienes Mil builds Por minuto Por mes O sea Si tu llegas A hacer mil builds En un minuto Ah no Perdón Mil minutos Mil minutos De build Al mes Perdón Creo que un build Dura unos Cuatro minutos Tres minutos No se cuanto Demora un build Normal Pero Pero Luego ves que cuesta Un céntimo Por minuto O sea La verdad Que no es No es No es No es muy 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 barato Pero tampoco A ver Tienes que llegar A mil Mil Builds Mil minutos Al mes Aquí tienes Varios ejemplos Por ejemplo Ves que si aquí Te explica Como Como Que cuesta Cada Cada tier Creo que Las funciones También creo que son Como un millón De funciones De llamadas A funciones O un millón De una locura Es muy barato Es muy barato Y Y Se agradece Entonces Además que ellos También Te 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 pueden Conseguir Como Cupones De 20 dólares O así Para tu cuenta Cuando te la creas O sea que Es 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 super chulo Tenemos todas estas herramientas Hemos creado todo esto En menos de una hora O en una hora Más o menos Y Y Antes que esto Para poder hacerlo Era una pasada De difícil O necesitabas Mucho más conocimiento Que yo tengo Por ejemplo De backend Uy Que pasaba aquí Can Resolve FS We're not found FS No se No se encuentra No puede ser ¿Dónde agregó Esto? A ver Si Algo para atrás No Más 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 Aquí está Puede ser No No Esto no es Voy a subir Esto Aquí está ¿Ves? ¿Dónde lo agregó? En el Gatsby Config Yo lo quiero agregar En el Gatsby Browser Bueno Pues vamos a ver La documentación De Gatsby Gatsby Browser Environment Variables Do la Key Environment Variables Gatsby develaffer Access in Environment Variables Process EMF Client Side Javascript Development Production In addition To the Project You could Also define OS Variables Maybe Go Node.js illegal Visual aquí está y api url voy a poner este recuerdo entonces en el caso y conflicto y a ver qué pasa a ver si accedo a ellas y así browser esto lo quito de aquí y esto debería ser accesible allí no vamos a probar recuerdo que quito esto y vamos otra vez a ejecutar site claro supongo que está dando error porque fs es file system es un paquete que funciona en node no en el browser entonces supongo que ese gatsby browser se ejecuta en el browser y siga dando problemas can resuelve aws amplify ok claro quizás no lo ha instalado pero ya por ejemplo ves que no da el error ya no da el error de fs entonces jaren workspace site ad aws amplify y seguro me estoy dejando algún paquete vamos a ver la documentación aws amplify aquí esto no sé si bien aquí get started install the cli ya lo he hecho amplify configure entonces get started with web install and configure the cli esto yo creo que ya lo hice si es donde estaba y ahora mpm install amplify init add api add push pero ok aquí está solo eso bueno vamos a añadir también el otro yarn vamos a añadir los dos wow he puesto un montón de cosas ahí esto no mola porque me ha porque me ha agregado estas dependencias por ejemplo veo aquí predictions popsob yo no no estoy usando eso analytics no estoy usando eso porque me la instalo quizás esto es un algo que se les puede decir ok ya está entonces ahora si hago yarn site cruzando los dedos espero que funcione déjenme decir a la family que en breve es algo eh no ok 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 venga vamos 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 esto lo voy a quitar de aquí vamos ok no hay ningún problema vamos aquí venga y hay un error amplify configuration not a function mmm ok vamos entonces a la locu no esta no a react y react native ajá amplify configure y como que no es una función ¿por qué? ¿por qué? esto ya está configure y entonces estoy pasando esto pero mmm 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 ¿dónde está la web? aquí casi ¿por qué no es una función? eh ah puede ser porque es default yo creo que es esto y tengo que volver a ejecutar todo no ¿ves? eh si esto pasa porque eh eh el require va a coger el módulo pero en realidad está el módulo está eh está como puesto en el punto default por eso es que ahora cuando he puesto el default funciona entonces ahora la prueba de la prueba de oro eh vamos a borrar todo vamos a poner horacio h-h.com unos números random aquí añadimos residencial test comment y entonces hacemos submit pues errors variable input has cores ah ok claro aquí en contact form eh esto en realidad es eh input input y ponemos values puede ser porque si vemos la vemos lo que está definido en el esquema no sino en la mutation eh mutations aquí esto te recibe un input y este input es de tipo create lead input y si vamos a ver el create lead input que no está por aquí eh claro no no schema.json subscription aquí no está ¿dónde lo podemos ver? en graphql no en amplify con feedback en api hammerlink api resolver schema no para meter tampoco no no es esto eh claro aquí en vez de values tiene que ser un objeto que tenga el la key input que eso es lo que espera la mutation entonces vamos a hacer esto a ver ahora y si esto todo va bien bien hacemos esto hacemos un submit otra vez y ahora ¿qué pasa? the variable input contains a field name service that is not defined in the input oh ok porque necesitamos un un enum entonces aquí esto es tan fácil como cambiar los valores residencial comercial industrial ok entonces vamos otra vez vamos error the variable input contains a variable service that is not defined is service ok entonces debe ser que estoy tiene otro nombre mutations service type porque ah yo lo he puesto service type debe ser entonces aquí el name vamos a cambiarlo name service type con esto y un bizcocho deberíamos poder error otro error a ver the variable simple contain name service y pero si lo he cambiado aquí service type también ya está a ver vamos otra vez otra vez error otro error pero si ya bueno vamos a recargar que debe ser eso sabes que también antes de hacerla esto vamos a hacer un un console log de values entonces aquí recargamos otra vez borramos network vamos para abajo y esto aquí pasa algo horacio todo esto residencial test comment y vamos para allá toma hemos creado un lead toma entonces ahora si vamos acá hemos creado un lead ya con graphql entonces si vamos a la consola déjenme abrir eso en la otra ventana y vamos a amplify y estamos en oregon que es donde he creado la api vamos aquí vamos a queries you don't have api id api key y entonces aquí pues vamos a coger el api key que tenemos aquí entonces new enable log save the queries ok entonces si voy a bueno ahora sí si estoy aquí y hago una query id please leads items id no full name id email y phone y me falta comment no hay nada esta es la api ah no esta no es esta no es esta no es west entonces donde se puso west 1 ah ok pero west 1 no hay entonces no hay api donde está donde está esto a ver si cojo esta esta url donde vamos a ver en el graph google a ver donde lo pone a ver si hay algo de info backend config api key meta west 1 upsync como veo ahora bueno iré viendo a ver porque no no puede ser o sea tengo que tener tengo que tener la api por aquí en algún lado asecilia hamelin com no a ver services upsync en realidad no es amplifiers upsync esta no es la la que quiero upsync aquí no tengo nada vamos a ver aquí no tampoco en irland a saber ok y aquí entonces tenemos la api queries y aquí entonces vamos a hacer leads leads items ahora esto sí que esto sí que tiene más pinta de lo que acaba de hacer service type y comment y si hago esto aquí está entonces lo que tenemos que hacer ahora es agregar el mensaje mostrar un mensaje y eso lo vamos a hacer esto fuera y vamos a ver el código que tenía set submitting force submitted ok ok entonces aquí simplemente muestro el mensaje de thank you o el botón dependiendo de si hay ya sido submitted entonces hago esto y hago esto cierro esto entonces aquí vamos a poner un p gracias por contactarnos de momento hacemos un format document bien y tengo que agregar esto submitted este submitted que es submitted en un state ok export function contact form entonces hacemos un const submitted set submitted es igual a react punto use state false vamos state from react y aquí entonces ya no es react con todo use state venga vamos use state ta 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 entonces ahora set submitting false form again un handle submit aquí está set submitting false y set no set submitted es arriba porque yo quiero que da igual si se envía bien o no quiero que esto sea true quiero que esto se cambie primero entonces ahora si vamos aquí y recargamos todo y hacemos ahora ee ahora si es 2 h2 arroba h.com número este es comercial test comment 2 submit y bien gracias por contactarnos esto se ha enviado porque recibimos la data bien y si vamos aquí a la consola y ejecutamos esto otra vez tenemos 2 perfecto esto ya está pues ya está misión cumplida un recap hemos agregado amplify al proyecto hemos creado una api hemos agregado un esquema que lo puedo mostrar esquema graphql hemos agregado un esquema para los leads lo hemos subido amplify nos ha dado una url hemos configurado la aplicación para que pueda utilizar esta api y y hemos hecho una mutation en el formulario de contact form con estas funciones que amplify nos nos da al terminar pues hacemos un set submitting a false y tenemos nuestro lead en la base de datos brutal genial muy bien estoy contento pues ya está pues mañana si mañana seguramente seguiré haciendo estilos terminaré con eso y entonces no sé si mañana mismo o el martes ya cambiaré la web antigua por la nueva y hay que subir wordpress también así que hay mucho que hacer todavía así que pero bueno estamos más cerca listo pues gracias por estar allí y nos vemos en el siguiente